Estamos iniciando un proceso de revisión de hidrantes en lo que es el mercado más grande de Centroamérica. Esto con el objetivo y es preocupación de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, mantener la seguridad en todo este tipo de centros comerciales. El día de hoy pues estamos iniciando esta inspección, como ustedes pudieran apreciar, estamos iniciando con dos hidrantes que son neurálgicos en la zona comercial del mercado oriental y están viendo pues diferentes situaciones. El hidrante de la esquina pues está autocalizado por un tramo o este otro hidrante, hay una pieza que hace falta, eso nos va a causar un grave problema a la hora de querernos abastecer de este hidrante. Hace falta el toma macho o la rosca macho para podernos acoplar. Entonces es una situación porque tenemos que coordinarla con la empresa ENACAL para poder solucionar esta situación. Vemos que hay hidrantes autocalizados por tramo, otros que ya desaparecieron se lo han robado, otros que le están quitando piezas para poderla vender como chatarra. Entonces hacemos un llamado a nuestra población de mantener en disposición este tipo de equipo para mantenerla a disposición a la hora de un incendio. ¿Cuántos hay aquí en el mercado? En el mercado contabilizamos 51 hidrantes. Aquí se mantiene bien cuidado porque es útil que esté bueno, está bien que haga la inspección. Tiene que estar libre también. Sí, libre de todo obstáculo. Es muy bueno, para la comunidad está muy bueno, aquí en el mercado pues está muy bueno eso. Hay que cuidar los hidrantes, ¿qué piensa usted? Hay que cuidarlos, claro, cuidarlos y no ponerle nada a la orilla de ellos. Es algo importante para nosotros los que estamos trabajando y así previene cualquier accidente de una quemazón. Por lo menos estamos preparados para eso y se mira que el gobierno y la organización de los bomberos y la cooperativa de los mercados está preparada para todo. ¡Gracias!